Nos encontramos en esta tarde con Siu, que bueno, muy amablemente se hizo un ratito de su tiempo para hablar con nosotros, en un día tan importante. Si hoy, 25 de abril, es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Que bueno, que es algo que preocupa muchísimo, pero como que pareciera que en los últimos años no sé si el porcentaje aumentó, eso por ahí lo vas a poder decir más vos, o tal vez si Bilsa un poco más, pero ¿qué está pasando en nuestra sociedad con esto? Con el maltrato infantil y con la falta de justicia justamente en esos casos. Buenas tardes. Hola Eli, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo desde el lugar que puedo hablar es de mi lugar como docente, que me toca trabajar con infancias y con adolescencias todos los días. En principio lo que entiendo es que en gran medida el proceso social abierto con la visibilización del movimiento de mujeres en 2015, permitió abrir también otras discusiones que a mi entender todavía siguen estando bastante vacantes. Necesitamos de verdad como sociedad abrir una discusión profunda y seria sobre qué es lo que está sucediendo con las infancias. Pero sí podríamos decir que este proceso abierto permitió poner sobre la mesa discusiones que estaban invisibilizadas precisamente porque al igual que la violencia de género, la violencia contra las infancias mayoritariamente surge o se da en el ambiente doméstico, en lo privado, al interior de los hogares, y ha permeado este debate las instituciones por las cuales las infancias y las adolescencias transitan. Es decir, quienes trabajamos en esos espacios nos hemos sentido muy interpeladas, muy interpelados por esto, y las infancias y las adolescencias nos interpelan en ese sentido. Al tiempo que ha habido avance en materia normativa respecto de las infancias o del marco de protección de las infancias y las adolescencias, que nos obliga en buena hora a posicionarnos en un lugar de garantías de derechos, que ese es el rol que en gran medida nos toca. Siu, hemos visto en diferentes redes sociales, sobre todo, exposiciones de niñas que hablan de esto, de la violencia que han sufrido, del abuso que han sufrido. Digo, ¿cómo se abordan esos temas? Porque son también niñas y niños que están dentro de las instituciones educativas y como bien vos decís, soy docente y esto se ve más seguido tal vez de lo que uno quisiera, pero ¿cómo se abordan o cómo pueden enfrentarlo de alguna forma? No sé si salvarlas, pero de alguna forma ayudarlas, ¿no? En estos casos. Ok. En principio, la posibilidad de manifestar este tipo de situaciones en la escuela, entiendo que está muy vinculada a la implementación de la educación sexual integral, sobre todo en los últimos años, o sea, tenemos una ley que tiene casi 18 años y todavía sigue teniendo una implementación deficitaria, pero venimos teniendo experiencias muy interesantes. El habilitar espacios de confianza en las instituciones educativas para poder hablar sobre estos temas implicó, como correlato, que en los últimos 10 años crecieran muchísimo las instancias de develamiento de situaciones de abuso, de violencia de las infancias dentro de sus hogares y que le pudieron poner en palabras dentro de la escuela. Quienes transitamos esos espacios tenemos una obligación de denunciar, para eso existen protocolos específicos, o sea, tenemos ciertas obligaciones como funcionarios y funcionarias del Estado, pero además tenemos ciertas obligaciones como docentes en velar por los intereses y los derechos de las infancias. Eso por un lado. Después, por otro lado, entiendo que la visibilización, el escrache o la denuncia pública, podemos llamarlo como querramos, viene muy vinculada a que los canales administrativos oficiales, como la justicia, tienen unos tiempos que no son los tiempos de nuestras situaciones emocionales y afectivas, o de las personas que transitan ese tipo de situaciones. Y por otro lado, a veces lo que sucede es que hay sentencias que no van en la línea de penalizar a esas personas o de un juzgamiento que implique, entre comillas, como pagar de alguna manera, a pesar de que podríamos discutir si el punitivismo es efectivamente la respuesta que necesitamos, o si necesitamos cambios culturales muchísimo más profundos. Ese tipo de visibilizaciones, generalmente por medio de las redes sociales, tienen una intención de generar algún tipo de sanción social y evidentemente, digo, nos guste o no nos guste, tiene una legitimidad social porque sucede, porque se sigue eligiendo. Y muchas veces es el único recurso o uno de los pocos recursos que queda al alcance de las manos de las personas que vienen sufriendo este tipo de situaciones y que su voz no es oída dentro de las instituciones o incluso dentro de las propias familias muchísimas veces. A eso iba, porque viste que, por ejemplo, en algunos casos se da que el menor o la menor manifiesta esto que sucedió o que sucede dentro de su casa, pero también manifiesta el poco apoyo que encuentra en su entorno familiar. Por lo general lo hablan, a su madre o a quien sea, y de esta no reciban la respuesta que querrían en algunos casos, seguramente no en todos, pero en algunos casos pasa eso. Digo, ¿socialmente qué nos pasa? ¿Por qué se ven este tipo de situaciones? Es una pregunta súper compleja. En muchísimos casos sucede que las niñeces o las adolescencias manifiestan estas situaciones y no son creídos o creídas. Me parece que ahí hay como razones históricas de muy larga data que tienen que ver con el lugar de niños, niñas y adolescentes históricamente han sido ubicados dentro de nuestras sociedades, como en un lugar de minoridad, de un sujeto incompleto, de un sujeto al que todavía le faltan cosas. Y nosotros o nosotras en el lugar del adulto, que siempre tenemos la razón porque los años y la experiencia nos habilitan para hacer y decir. Por otro lado, entiendo que también está muy vinculado a situaciones de violencia estructural que existen en nuestra sociedad, en su conjunto y que muchas veces dentro de las familias se replican generación tras generación y nos llevan a visibilizar ciertas violencias. Ahí me parece que es muy importante tener en cuenta, Eli, que muchas infancias no encuentran cobijo, no encuentran abrazo frente a la visibilización o la manifestación de este tipo de situaciones y por eso es importante tener en cuenta que los marcos normativos hoy hablan de una figura que es muy importante que es la de referentes afectivos. Va a suceder, desgraciadamente va a seguir sucediendo que muchos adultos del entorno de las infancias no cobijen estas manifestaciones. Pero sí es importante tener en cuenta que hay otros adultos, otras adultas que forman parte o que formamos parte de la vida de esas infancias y adolescentes porque somos parte del entorno en donde se mueven, que tenemos la obligación de acompañar esos procesos y al mismo tiempo judicialmente o desde el marco jurídico eso está contemplado. Es decir, no siempre tiene que ser el tutor o la tutora legal de la persona. Después entiendo que hay algo que necesitamos discutir muy profundamente que tiene que ver con un cambio estructural o con un cambio cultural muy profundo porque de pronto estamos acostumbrados o acostumbrados en esas movilizaciones masivas del movimiento de mujeres y disidencias de los últimos años, hablar del patriarcado por ejemplo, y que es una categoría que de pronto arroja luz para poder entender cómo operan las violencias. La violencia hacia las infancias es una más de las violencias del sistema pero que no funciona como un compartimiento estanco, sino que en realidad está vinculada y entreverada con otras violencias. Podríamos decir, y me parece acá como importante tomar conciencia y dimensionar realmente los números a veces, los números hablan mucho de las historias de las personas. Las últimas estadísticas del INDEC dicen que el 54% de las infancias en Argentina son pobres y eso nos habla de las condiciones de precariedad de la vida a la que todos en general estamos siendo sometidos y sometidas en el marco de una crisis global, por ejemplo, por supuesto. La precarización de las condiciones de vida para el mundo adulto lleva a que primero existan una serie de violaciones a los derechos humanos, no poder tener trabajo registrado, vivir en viviendas precarias, no poder acceder a la salud, no poder acceder a la educación y esa violación de los derechos humanos se transforma en distintas manifestaciones de la violencia. Generalmente, esas violencias al interior de los hogares son hacia las niñas, hacia los niños.